Hoy, mis amigos y yo, estamos haciendo un desafío de hotel de un dólar contra cien mil dólares. ¡Sí! Y tenemos dos equipos, y esta moneda decidirá quién se va de vacaciones de cien mil dólares y quién se va de vacaciones de un dólar. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Cara o cruz! ¡Tres, dos, uno! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Puede ser! ¡Sí! ¡Bien! ¡Aquí está la transferencia! ¡Equipo, vámonos! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, adiós! ¡Oh, Dios mío! ¡Guau! ¡Esta es una locura! ¡Oh, por Dios! ¡Chicos, miren! ¡Somos como estrellas! Es como una alfombra de verdad. ¡Hola, conductor! Ahora nos abrochamos los cinturones de seguridad. ¡Esa es su transferencia, chicos! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Está bien! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Acabemos con esto! ¡Oigan, chicos! ¡No tenemos hotel! ¡Déjame comprobar si hay algo! ¡Bien, bien! ¡Compruébalo! ¡No, no! ¡Esto es perfecto! ¡Es una oferta! ¿Tienes 21 años? ¡Muy bien! ¡Tú lo pagas! ¡Vamos! ¡Bien, chicos! ¿Entonces qué haremos mientras vamos a montar? ¿Qué tal si vemos algunos de nuestros videos? ¡Oh, sí! ¡Veamos el último video! ¡Miren! ¡Tenemos tanto! Esto me recuerda que debes suscribirte al canal si no quieres perderte estos videos increíbles. ¡Bien, chicos! ¡Nos vemos en Orlando! ¡Bien! ¡Estamos aquí! ¿Es esto? ¡Sí! ¡Está bien! ¡Vámonos! ¡No lo puedo creer! ¡Espero que estén ahí! ¡Hola! ¿Cómo puedo ayudarlos? ¡Estamos aquí por el hotel! ¡Ah! ¡El hotel! ¡Se los mostraré! ¡Vamos! ¡Alto, alto, alto! ¡Aquí no! ¡Espera! ¿Qué? ¡Pensé que era este! ¿A dónde vamos? ¿Venezas, señal? ¡Oh, por Dios! ¡Bienvenidos al mejor hotel! Espero que no sea tan malo. ¡Siéntanse como en casa! ¡No es igual a casa! Bueno, al menos nos incluye el desayuno en el suelo. No creo que quiera vivir aquí. Quiero ir con Blady al hotel caro. Bien, chicos, ya estamos aquí, así que no puedo esperar. ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy tan emocionada! ¡Wow! ¡Este edificio es realmente enorme! Solo miren eso. ¡Incluso tenemos el segundo piso! ¡Qué estamos esperando! ¡Sigamos explorando! ¡Vamos! Creo que son demasiadas sillas para los tres. ¡Miren las luces! ¡Es genial! ¡Oh, Dios mío! ¡Es una sala de spa! ¡Miren! ¡Muy bien! Oye, ¿qué haces aquí? ¡Oh, Dios mío! ¡Echa un vistazo a este baño! ¡Me encanta el diseño! ¡Es mucho mejor que el baño de mi casa! ¡Ojalá pudiera tenerlo! ¡Nunca he estado en un hotel como este! ¡Ay, espuma! ¡Oh, por Dios! ¿Es el último invitado? ¡Modo apoyo afuera! ¡Hay un desastre! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! ¡No olviden poner cinco estrellas! ¡Bien! ¡Pondré una estrella, ¿está bien? ¡No, pondré cero! ¡No quiero entrar ahí! ¡Todo es tan asqueroso! ¡Al menos hay bonitas decoraciones! ¡¿Cómo es esto bonito?! ¡Así es como se enciende la luz! ¡Esto es por un dólar! ¡Tienes que ser agradecida! ¡No! ¡No voy a estar agradecida por esto! ¡Dios mío! ¡Ahí está nuestro desayuno! ¡Oh, Dios mío! ¡Oigan, chicos! ¡No puedo encontrar a los demás! ¡No puedo revisar todo esto yo sola! ¡Ah! ¡Esto es tan bueno! ¿Qué pasa, hermano? ¡No lo sé! ¡No puedo verte! ¡Yo tampoco! ¡Me estoy enfriando! ¡Me encanta este hotel! ¡Sí! ¡Ja! ¡Chicos! ¡Vamos! ¡Tenemos que revisar el segundo piso! ¡Vamos, vamos! ¡Dense prisa! ¡Vamos, vamos! ¡Amigos! ¡Vengan! ¡Es increíble aquí! ¡Bien! ¡Este piso tiene doce habitaciones! ¡Veámoslas todas! ¡Muy bien! ¡Comencemos con esta! ¡Dormitorio 1! ¡Dormitorio número 2! ¡Este es el dormitorio 3! ¡Está estupendo! ¡Unos momentos después! ¡Número de dormitorio! ¿Qué fue? ¡Lo que sea! ¡Vamos a comprobar otra cosa! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Esperen, chicos! ¡Tengo una pregunta! ¿Para quién hicieron este espejo? ¡Es demasiado alto! ¡Miren! ¡Ni siquiera puedo verme! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Este es literalmente mi sueño! ¡Me encanta que haya una escalera donde hay un gabinete! ¡Es bastante útil! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Subamos! ¡Extraño a Milana y Dasha porque ahora están en un hotel muy malo! ¡Miren, chicos! ¡Es tan agradable aquí arriba! ¡Al menos tenemos un lugar para dormir! ¡Sólo queda una cama! ¡No! ¡No voy a dormir sobre eso! ¡Tengo una almohada! ¡Aquí vamos! ¡Oye! ¡Puedes acostarte ahora! ¿Qué tal si en lugar de dormir en el suelo, vigilas toda la noche porque no creo que sea seguro aquí? ¡Sí! ¡Oh, te tengo! ¡Puedes quedarte con la almohada! ¡Deja caer tu cabello! ¡Rapunzel Parkour! ¡Ellos no entienden nada! ¡Uy! ¡Esto es increíble! ¡Mira eso! ¡Literalmente quisiera quedarme aquí! ¡Muy bien! ¡Vamos! Creo que está súper para la habitación de una chica. ¡Anita, vamos! ¡Anita, déjame relajarte! ¡Tenemos que ver todo lo demás! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Voy! ¡Veamos esa habitación! ¡Oh, Dios mío! ¡Star Wars! Espera, espera. Relájate, amigo. Echa un vistazo a esta almohada. Es genial, ¿no? Chicos, miren. Tiene algunos botones y algo para la luz. Amarillo, rosado, verde y blanco. ¡Miren! ¡Hay un segundo piso! ¡Wow! ¡Hola, chicos! Bien, voy a ver qué están haciendo allí porque podrían romper algo. Ya los conocen. Ya que parece una ardilla voladora, ¿puede volar, Chipaca? No, no puede. ¡Puedo fingir que soy Baby Yoda! Bien, fingí mucho. ¿Me tiraron eso? Bien, vamos a hacerles una broma. Se asustaron. Voy a bajar. Chicos, escriban en los comentarios qué tan genial es del 1 al 10. ¡Veamos qué hay afuera! Este es nuestro gimnasio por hoy, supongo. Oye, esto me va a atrapar. Podría hacer esto todo el día. ¡Oh, Dios mío! Por un dólar tenemos un gimnasio. Mira, tenemos que hablar. Eres demasiado penista. ¡Oh, esto es para mí! ¡Mira, hay un poco de agua! ¿Necesitas agua? Al menos pude lavarme las manos, supongo. Supongo que esta es nuestra ducha de hoy. Dash, ayúdame. ¡Oh, Dios mío! ¡Está saliendo! ¡Mi lana está sirviendo! ¡Es una ducha perfecta! ¡Oh, Dios mío! ¡La piscina es enorme! Saludiré a mis amigos. Debo cambiarme. ¡Buceando el... ¡Wow! ¡Fue genial! ¡Nos dieron bebidas! ¡Nos dieron algunas bebidas! ¡Mira! ¡Es increíble! ¡Quiero subirme a ese flamenco! ¡Me encanta este hotel! Porque siento que es el mejor. ¡Son las mejores vacaciones de mi vida! ¡Sí! Hace mucho calor aquí. Bueno, creo que tengo una idea. ¿Hay aire acondicionado aquí? ¡Aquí! ¡Oh, eso es en realidad mucho mejor! ¡Chicos, miren! ¡Podemos jugar! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es de un pollo! ¡Espero que no sea de nuestros amigos! ¡Oh, en el centro! Voy a dibujar en el escritorio. ¡Mira esto! ¡Oh, Dios! ¡Me encanta este hotel! ¿Cuál es el nombre de este hotel? El nombre es demasiado para un dólar. ¡Oh, espera! ¡Hay una sala de juegos! ¡No es posible! ¡Esto es una locura! ¡Es un dinosaurio gigantesco! ¡Guau! ¡Guau! Yo pensé que estaba vivo. Da mucho miedo. Espera, hay una pelota de baloncesto. ¡Vamos! ¡Puedo hacerlo! ¡Eres demasiado bueno! ¡No es justo! ¡Sí! ¡Mi primera anotación! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío, chicos! ¡Miren esto! ¡Vamos! ¡Aquí tienes! ¡Guau! ¡Me gusta este juego! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Es tan aburrido aquí y tengo tanta hambre! ¡Espera! Cada hotel tiene un mini snack bar. Tal vez pueda encontrar uno. ¡Bien! ¡Compruébalo aquí! ¡Miren! ¡Snack bar! ¡Esperen! Bocadillos, 10 dólares. ¡Los bares en todos los hoteles son tan caros! ¡Incluso los de un dólar! ¡Bien! ¡Voy a ir a buscar comida! ¡Dios mío! ¡Encontré plátanos! ¡Plátanos! ¡Vamos a lavarlos! ¡Aquí es tuyo! No creo que sea comestible. Tomaré un préstamo de bocadillos. Bueno, ¿qué otra cosa haremos? ¡Espera! ¡Máquina de palomitas de maíz! ¡Dios mío! ¡Chicos! ¡Enremos! ¡Es un teatro! ¡Guau! ¡Mira esta enorme pantalla! ¡Oh, sí! ¡Espera! ¿Cómo hiciste eso? ¡Oh, sí! Este es el mejor hotel que he visto. Por cierto, estamos viendo nuestro último video. Si quieres ser uno de los primeros en ver nuestro último video, suscríbete y dale a la campana de notificación. ¡Comencemos! Muy bien. No está mal para un hotel de un dólar. ¿Pero 10 dólares para esto? No vale la pena. ¿Puedo tener algunos? Gracias. Oye, esto es delicioso. No sé de qué estás hablando. Esto parece caducado. Parece hambriento. Ya terminé. Esta hora es humedad. Sí, no tengo hambre. Relájense. Oh, se acabó, chicos. Es tan bueno. Conozco ese video. Me encantó, ma. Los palomitas están buenas, pero tengo hambre. Pidamos servicios de habitaciones. Oh, sí. Ya sé lo que quiero. Vlad, ¿no pediste la cena? No, pero este hotel es inteligente. ¡Hotel! Dime, Vlad. ¿Qué? ¿Nos pides la cena, por favor? Claro. ¿Qué te gustaría? ¡Wow! La mejor cena de todas. Muy bien. No puedo encontrar palabras. ¡Wow! ¿Sí nos van a traer comida? Sí. Hotel, tengo una pregunta para ti. ¿Sí? ¿Te suscribes a Vlad? Claro. Ese es mi canal favorito. ¡Te amo, hotel! ¡Ustedes también! ¡Suscríbanse! Dice que el señor Bestia estaba aquí. ¡Dios mío! ¡Esto puede costar un millón de dólares! ¡Vamos a celebrar! ¡Esto es para mí! ¡Espera! ¡Milana, esto no es real! ¡No, no! ¡Eso es todo! ¡Esto es mío! ¡No se lo daré a nadie! ¡Vete ahora mismo! ¡No me voy! ¿Qué nos van a aportar? Yo quiero algo dulce. Tu cena está lista. ¡Oh, Dios mío! ¡Mira, dice Vlad! ¡Gracias, servicio de habitaciones! ¡És el mejor! ¡Wow! ¡Vamos a ver! ¡Dios mío! ¡Esto es muy bueno! ¡Comencemos! ¡Wow! ¡Estos se ven tan geniales! ¡Estas piezas de Lego son geniales! ¡Este Lego es comestible! ¡Está delicioso! Vlad, ¿puedes pasarme ese cupcake blanco? Creo que podemos comerlos todos. ¡Sí! ¡Es mucha comida! Ojalá pudiéramos darle a nuestros amigos. ¡Los extraño! ¡Esperen! ¡Vamos! ¡Llamémoslos! ¡Oh, sí! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Todo es increíble aquí! ¡Sí! ¡Tenemos galletas caducadas! ¡Sí! ¡Estamos luchando contra los plátanos de los árboles! ¡Estamos comiendo pastel de Lego! ¡Magdalenas! ¡Magdalenas! ¡Tenemos algunos huevos aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y tenemos un desayuno! ¡Y tenemos nuestro propio gimnasio privado! ¡Sí! ¡Tenemos hasta un gimnasio! ¡Y ustedes, chicos! ¡Oh! ¡Tenemos juegos! ¡Sí! ¡Tenemos un teatro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Para que veamos la película! ¡Oh! ¡También tenemos una sala de juegos! ¡Una sala de juegos! ¡Tenemos muchas cosas aquí! ¡Ni siquiera puedes verlo a través del video! ¡Hay cosas geniales! ¡Oh! ¡Y también tenemos muchas cosas firmadas por Mr. Beast! ¡Y no nos lo vamos a vender por un millón de dólares! ¡Eso suena muy falso! Bueno, parece que les gusta mucho ahí. Los íbamos a invitar a dormir aquí porque los extrañamos mucho. Pero si no quieren venir y se sienten cómodos allí, está bien. ¡Adiós! ¡No! ¡Está bien! ¡Sí, vamos! ¡Bien, chicos! ¡Entonces entren! ¡Bien! Espero que hayan disfrutado de este video. Será la mejor pijamada de la historia. ¡Activen las notificaciones! ¡Denle me gusta y suscríbanse! Comenten abajo cuál de los dos hoteles prefieren. ¿El de 100.000 dólares o el hotel de un dólar? Espero que esta sea la mejor fiesta de pijamadas de la historia. Comenta si quieres un video de ello. ¡Adiós! ¡Adiós!